¡Llegaron los mundialistas! ¡El baile tradicional de las pastoras y aullinas! ¡Los elegantes de Tauripán, payaullos! ¡Que buena orquesta! ¡Con su director, Ingeniero Lenin Soriano Tau! ¡Siempre creador genial con las bellas melodías para bailar con las lindas pastoritas! ¡Vamos, vamos, vamos Perú! ¡Vamos todos a Tauripán! ¡Vamos! ¡Siempre goleadores! ¡Siempre campeones! ¡Vamos todos a Tauripán! ¡Vamos todos a Tauripán! ¡Vamos todos a Tauripán! ¡Siempre goleadores! ¡Siempre goleadores! ¡Vamos todos a Tauripán! 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 ¡Vamos todos a Tauripán!